Final, final de Simplemente Corrientes, no sin antes decirle muchas felicidades este 5 de julio a Facu Pérez Otaca, Doctor Luis Semper y Gerardo da Fonseca. Saludamos a Estela Palacio de Santín y también hacemos lo propio con Paz de Bianchetti, a Yelen Costiuc, Rosa Elisa Fontela y Valeria Pilchik. El día 6 es el cumpleaños del Colo Acosta, Emilio Menace, Federico Llamedo, Jesús Maffey y Mario Zorrilla. Saludamos a Griselda Fellen, a Cielo Avellán y a Sandra Yaya. El día 7 es el cumpleaños del Doctor Aníbal Portillo. Un beso y un cariño muy especial para vos, Aníbal. Y junto a toda tu familia deseamos que te juegues con algo ese día. El 7 también cumplimos con Gonzalo Ibáñez y saludamos a Pucho López. Las chicas del 7 son Adela Snyder, Karina Latín, Laura Majul, Mirta Díaz de Balmaceda, Miriam Morínigo, Nora Nazar, Romina Barnechea. Le decimos felicidades a Valentina Escobar y a Victoria Lescano de Figueredo. El día 8 es el cumpleaños de Marcelo Cóceres y de Roberto Kiko Cóceres. Saludamos a María de Los Ángeles Salazar de Latar y a Nuria González Cabañas. Ese día cumplen años de casados Alfredo Meli y su esposa Eli Costa. Las cumpleañeras del 9 son María Laura del Río y Chicha Monzón de San Lorenzo. Saludamos también al periodista Rodolfo Minich y cumplirán 35 años de casados María Rosa Bruquetas y su esposo Daniel Barnechea. El día 10 un pequeñito cumplirá años y se llama Dante Matías Cortés Barnechea. Los saludamos con mucho cariño y hacemos lo propio con Lucas Peruchena y Ricardo Álvarez Rosas. La señora Amalia Batalla de Franceschini cumpleaños. La saludamos a ella, a Delia Quirós, a Marisa Bedoya, a María Fernanda Monzón y un cariño especial para la doctora Mónica Brizuela. Finalmente, el día 11 es el cumpleaños de Roxana González Maffey, de Gringo Bayer, de Juan Salladarré, de Julio Lito Gauna y de Marcelo Deneca. Hasta aquí llegamos, punto final para un programa más de Simplemente Corrientes. El reencuentro será dentro de 7 días, solo si así Dios quiere. Gracias como siempre por acompañarnos.